Conocí a Fernando García en la sala de espera del despacho del presidente del Consejo General del Poder Judicial, cuando yo todavía era un periodista que creía en la justicia de los hombres, y Fernando, un padre que confiaba en que los políticos intentarían poner soluciones a su tragedia y a la de tantos otros padres y madres. Qué equivocados estábamos los dos. Volvimos a vernos años después, esta vez en Alcácer. Yo había ido a realizar un reportaje sobre el triple crimen para la televisión y quedé impresionado con todo lo que el padre de Miriam me contó. La verdad es que no me lo podía creer. Por ello, decidí ir comprobando una por una todas las informaciones, hasta llegar al convencimiento que Fernando García tenía razón. El llamado caso Alcácer era un enorme cúmulo de errores, ineptitudes e incapacidades que habían convertido el trágico suceso en un auténtico misterio. A partir de entonces me decidí volcar todos mis esfuerzos en colaborar con un hombre, a que se le humedecían los ojos cuando pensaba las veces que le habría llamado a grito su hija, y él no había podido hacer nada. Mi dedicación al caso provocó que Pepe Navarro, el director del programa para el que trabajaba, me pusiera entre la espada y la pared. Tienes que decidir, trabajar en el programa o el caso Alcácer. La decisión fue obvia. Con la comprensión de mi mujer, que siempre me ha apoyado, me trasladé a vivir a casa de Fernando, con su familia. A partir de entonces se sucedieron los días y los meses de intenso trabajo, pero también de agresiones, insultos y amenazas. Tuve que aprender, junto a Fernando y su familia, a convivir con el miedo por mi vida y la de los míos. Pero también disfruté del cariño de un grupo de seres humanos excepcionales, la madre de Miriam y sus hermanos, los padres de Tony, los padres y hermanos de Fernando García. Fruto del trabajo realizado, se consiguieron innumerables datos, indicios, sospechas y espeluznantes realidades. Sin embargo, la intención de este libro no es descubrir los hallazgos realizados a lo largo de esas investigaciones, sino desvelar las investigaciones oficiales realizadas en torno al triple crimen de Alcácer. Por ello, quiero pedir disculpas de antemano por los errores gramaticales y de sintaxis que se han mantenido para preservar al máximo la literalidad de los textos. Algunas de las revelaciones y fotografías que se contienen en este libro horrorizan a cualquiera, pero debemos pensar que sin ellas, quizá no llegaríamos nunca a ser capaces de determinar qué conjunción de fuerzas debieron darse para que ocurriera la tragedia. Además, del examen pormenorizado de los documentos oficiales, es posible llegar a comprender, aunque sea de manera fragmentaria, un siniestro y misterioso aspecto de la naturaleza humana que llevó a alguien a cometer los brutales asesinatos de Miriam, Toñi y de Ciré. Este es, al menos, mi propósito. Cualquier interpretación errónea de los hechos es de mi entera responsabilidad. Juan Ignacio Blanco La desaparición La noche de un maldito viernes 13, una insoportable angustia se apoderó de un pequeño pueblo valenciano, Alcácer. Habían desaparecido tres niñas, Miriam, Toñi y de Ciré. Uno de los familiares, con los ojos ensangrentados de arrancarse las lágrimas con el dorso de la mano, lo iba contando a todos los que se acercaban alarmados por el inusual movimiento nocturno del pueblo. Las tres chiquitas fueron a ver a Esther, una amiga que estaba enferma, y desde allí salieron con intención de ir a Color, una discoteca que está a la salida de Picacent, y donde se celebraba una fiesta del instituto. Miriam llamó a su madre para pedirle que su padre las llevara a la discoteca. El padre se encontraba algo mal y no pudo acercarlas. Las chicas fueron hasta la gasolinera de Picacent, llevadas por un chico de allí, y desde entonces no sabemos nada más de ellas. A la mañana siguiente, después de una noche llena de luces en las ventanas y una inquietante actividad en las calles de Alcácer, la terrible realidad se iba a plasmar en una denuncia oficial, presentada por un padre anónimo, que con el paso del tiempo se iba a convertir en una de las personas más conocidas de nuestro país. Número de orden 820-92. Atestado instruido por desaparición de tres chicas jóvenes. Don Pedro Huertas Alcaraz, sargento primero de la Guardia Civil, comandante de puesto de Picacent, perteneciente a la comandancia de dicho cuerpo en Valencia, por medio del presente atestado hace constar, que a las 9.40 horas del día 14 de noviembre de 1992, comparece en esta casa cuartel en el que por medio del DNI acredita llamarse Fernando García Mediano. Nacido el 14 de diciembre de 1951 en Sevilla, casado, industrial, hijo de Fernando y María, vecino de Alcácer, Valencia, en calle Trinquete número 19, séptimo piso, departamento 13, teléfono 123-2203. Denunciando que su hija, Miriam García Iborra, nacida el 28 de julio de 1978 en Valencia, estudiante, hija de Fernando y Matilde, con el mismo domicilio paterno, a las 7 de la tarde del día de ayer, salió de su domicilio con el fin de venir junto con otras amigas a la discoteca Color, de esta localidad de Picacent, donde celebraban una fiesta a los estudiantes del Instituto de Picacent. Que las otras dos chicas que la acompañaban se llamaban una, María Deseada, y la otra, Antonia, vecinas las dos también de Alcácer. Que hasta el momento, después de haber salido a la hora citada en el día de ayer, no han vuelto a su domicilio ninguna de las tres, desconociendo las causas y su actual paradero. Habiendo hecho gestiones tanto él como los padres de las otras dos chicas, comprobando que no llegaron a estar en la mencionada discoteca, ya que en la misma hubieron otras amigas que no les vieron a ninguna de ellas. Habiendo preguntado en casas de amigos y conocidos, y nadie da pista del posible paradero de ninguna de las tres. Las tres estuvieron de visita en casa de una amiga de ellas, vecina de Alcácer, que está enferma, a las 8 de la noche de ayer, donde dijeron que se iban a la indicada discoteca Color, comentando que irían haciendo auto-stop, ya que no había a esa hora vehículos de transporte público para el traslado. Preguntado si tenía idea dónde pueden haber ido, dice que no. Preguntado por las señas peculiares de su citada hija, dice que mide 1 metro 72 de estatura, complexión normal, pelo castaño claro, largo hasta por debajo de los hombros y ondulado, tez blanca, ojos azules, nariz recta, cara un poco alargada, habla en castellano y valenciano, vestía en el momento que salió del domicilio pantalón vaquero azul, camisa blanca y chaqueta vaquera color azul claro, zapatones de color negro, va indocumentada y sin dinero. Preguntado si en caso de aparecer su hija, sufraga gastos retorno, dice que sí. Hace entrega de una fotografía de su citada hija para unir a las diligencias. Fernando García, atormentado por el dolor, mientras abandonaba el cuartel de la Guardia Civil, no dejaba de repetir. Es mentira lo que se ha dicho de que las niñas iban a una fiesta del instituto. Eso no es cierto. No sé a qué irían a la discoteca. Matilde interrumpió para apoyar lo que su marido decía. A las 8 de la noche me llamó mi hija diciéndome, mamá, dile al papi que nos acerque a color. Yo le contesté que su padre estaba en la cama, porque había venido algo griposo y además no era hora de ir a la discoteca. Y desde entonces no he vuelto a saber nada de ella. Yo no sé si irían a la discoteca, pero a la fiesta no, porque sabía que tenía que estar temprano en casa. El matrimonio no dejaba de abrazarse fuertemente, como si con ello consiguieran aliviar la angustia que les invadía. Fernando y Matilde no acertaban a comprender qué podía haber pasado. Era una familia normal, que vivía en un amplio ático, con mucha luz, junto al trinket, un pabellón donde se practica este deporte valenciano a medio camino entre el tenis y el frontón. Económicamente las cosas iban bien. Fernando García había trabajado duro, empezando como vendedor hasta poder montar su propia empresa de fabricación de colchones, un negocio en el que también participaban su padre y hermanos. Todo para que nada les faltara a su mujer y a sus tres hijos. Miriam, de 14 años, era la mayor y acababa de empezar a estudiar formación profesional hacía justo un mes. Tímida e inteligente, poseía una belleza que, a pesar de su corta edad, hacía girar la cabeza a muchos jóvenes y a otros que lo eran menos. En casa tenía su cuarto propio, una amplia habitación con muebles de pino. Sobre la cabecera de la cama estaban colgadas sus zapatillas de ballet y los pósters de las paredes representaban figuras de la danza. Quería convertirse en una gran bailarina, como atestiguaba un gran letrero que había también en su cuarto y que decía, la danza es arte. Aquella triste mañana sus hermanos, Fernando, un año menor que ella, y Martín, el Benjamín de la familia de nueve años, se habían quedado con sus abuelos paternos. Intuían que algo estaba pasando, pero todavía no sabían que Miriam había desaparecido. La siguiente persona en sentarse en la crujiente silla de madera que había frente a la mesa del sargento Huertas, en el cuartel de la Guardia Civil de Picacent, fue una mujer, una madre con el rostro demudado por el miedo y el dolor. Manifestación de Rosa Antonia Folch Romaguera Por medio del DNI, acredita llamarse como queda expuesto, nacida el 2 de mayo de 1951, casada, ama de casa, hija de Adrián y Antonia, natural y vecina de Alcácer, Valencia, calle Maestro Chanzá, número 24, primer piso, denunciando que su hija llamada María Deseada Hernández Folch, nacida el 17 de febrero de 1978, hija de Vicente y Rosa Antonia, natural de Alcácer y con el mismo domicilio materno, salió del domicilio sobre las 7 de la noche del día de ayer con dos amigas llamadas una, Miriam, y la otra, Antonia, con el fin de venir a la denominada discoteca Color de Picacent, ya que celebraba una fiesta de los estudiantes del instituto de esta localidad de Picacent, sin que hasta el momento hayan vuelto a su domicilio ni su hija citada, ni las otras dos compañeras que salieron con ella, desconociendo el paradero y las causas por las cuales no han vuelto, que posteriormente han hecho gestiones en casas de familiares y amigos sin que se sepa nada de ellas. Preguntada por las señas peculiares, dice que mide 1 metro 71 de estatura, complexión delgada, pelo castaño, corto con melena corta, liso, llevaba pendientes pequeños azules, ojos verdes, nariz un poco chata, cara alargada, tez muy blanca, habla en valenciano, vestía en el momento de salir de su domicilio, pantalón vaquero azul claro, una camiseta blanca y una cazadora de piel negra con cremallera, sin recordar el calzado, va indocumentada y sin dinero. La madre de Desiré estaba destrozada, su marido Vicente padecía una enfermedad terminal que le estaba matando poco a poco también a ella, y ahora esto. Mi hija salió ayer de casa después de preparar su bolsa para ir hoy a natación, vino, me dio un beso, y en ese momento oí abrirse la puerta de la calle y alguien que la llamaba, era la Miriam, que venía a por ella para ir a los recreativos que hay aquí cerca, como hacían siempre. Cuando dieron las 9 y no venía, me preocupé. Pasó una hora y llamé a casa de sus amigas, y me dijeron que ellas tampoco habían llegado. A las 11 mi marido se acercó al ayuntamiento, y ya estaban allí los padres y familiares de las demás, alarmados por la tardanza. La familia vivía muy cerca del ayuntamiento, en una vivienda situada en una primera planta, muy larga y estrecha. Unos azulejos color sepia decorados con dibujos de mazorcas de maíz que servían de zócalo a un balcón que sobresale a la calle, eran la seña de identidad del hogar de la familia Hernández. Le gustaba que la llamaran Desiré, exclamaba entre sollozos Rosa Folch, y así me hubiera gustado registrarla a mí en el juzgado. Pero no me dejaron, y entonces le puse el nombre de María Deseada, pero siempre la llamamos Desiré. Desiré tenía también su propio cuarto. De la pared, junto a la cabecera de la cama, colgaban un par de patines nuevos. En una silla estaban los viejos, y repartidas por toda la habitación un buen número de medallas ganadas en diversas actividades deportivas. A sus 14 años, casi rubia y de ojos verdes, estaba repitiendo octavo en EGB. Según su madre, el principal rasgo de su incipiente personalidad era, al contrario que su otra hija, lo lanzada y decidida que era. Tiene el carácter más fuerte. Es una buena deportista desde siempre. Siendo una cría, iba con sus patines por el pueblo a todo correr. Además, piensa dedicarse al patinaje profesionalmente. Ahora, esta madre tenía que regresar a casa a cuidar a su marido y a su otra hija. Allí le esperaba también la bolsa de deporte, con el bañador y la toalla, que Desiré había dejado preparada sobre la silla. Hoy, su hija no iría a la piscina como todos los sábados. El último turno para poner la denuncia le tocó a otra madre, una mujer vital que intentaba que la angustia no se le asomara por la cara. Manifestación de Luisa Rodríguez Requena Por medio de DNI, acredita llamarse como queda expuesto. Nacida el 13 de febrero de 1945, casada, ama de casa, hija de Silverio y Antonia, natural de Sabiote, Jaén y vecina de Alcácer, Valencia, con domicilio en la calle Francisco Martorel, número 46 bajo, denunciando que su hija, llamada Antonia Gómez Rodríguez, nacida el 25 de mayo de 1977, hija de Fernando y Luisa, natural de Valencia y con el mismo domicilio materno, salió del domicilio citado a las 7 de la noche del día de ayer 13 junto con otras dos amigas, Miriam y otra, María Deseada, con el objeto de ir a la discoteca denominada Color, de esta localidad de Picacén, por celebrar una fiesta en la misma para los estudiantes del instituto de esta localidad de Picacén, sin que posteriormente hayan vuelto a sus domicilios ni su hija ni ninguna de las otras dos acompañantes, cuya denuncia de desaparición consta en los folios número 1 y 2 de estas diligencias. Preguntada si tiene idea dónde se pueda encontrar su citada hija, dice que no, que posteriormente han estado en casas de familiares y amigos y nadie le ha visto después de la hora citada que salió de su domicilio el día de ayer. Preguntada por las señas peculiares de su mencionada hija, dice que mide 1 metro 60 de estatura, complexión poco gruesa, pelo oscuro, liso y corto, lleva puestos aros de plata, ojos marrones, nariz un poco torcida hacia el lado izquierdo, cara ancha, tez blanca, habla valenciano y castellano, en el momento que salió del domicilio vestía pantalón vaquero azul claro, suéter cerrado color gris y blanco y botas de ante color amarillas, va indocumentada y sin dinero, sólo salió con 500 pesetas. Doña Luisa había ido al cuartel con su marido, pero la declaración le había tocado hacerla a ella, porque sabía mejor lo que llevaba puesto a la chiquilla cuando salió. Fernando Gómez, el padre, estaba desconcertado, yo no sé qué ha podido pasar, no me lo explico, mi hija se fue como todos los fines de semana a juntarse con las amigas, luego se tardaba y se tardaba, dicen que se han podido ir a la aventura, yo no me lo creo porque, ¿a dónde van a ir tres chiquillas y sin dinero? Porque la mía no lo llevaba, las otras no lo sé. Toñi, la mayor del grupo, de 15 años, vivía junto a sus padres y tres hermanos, dos varones y una mujer, en una casa baja casi en el borde del pueblo, vecina a los naranjales. De ojos pardos y corto pelo negro, Toñi, que lo que más odiaba en el mundo era que la llamaran Antonia, había dejado los estudios y estaba a la espera de encontrar algún trabajo. Compartía el cuarto con su hermana mayor, Luisa, y sólo tenía un póster, en el que aparecían los chicos de la serie Sensación de Vivir. Luisa decía, si por ella fuera, estaba el cuarto lleno de pósters de artistas, pero yo no le dejo. Eso sí, esas dos caretas de cerámica se las permití, porque tenía mucha ilusión con ellas. ¿Qué había ocurrido? Los padres de las tres sabían que nada bueno podía haberles pasado y que tenían que estar retenidas contra su voluntad. Sin embargo, los encargados de investigar su desaparición pensaron en un principio que, probablemente, se trataría de una escapada infantil, y que pocas horas o días después, las tres pequeñas regresarían a sus domicilios, dispuestas a aguantar la consabida regañina por haberse ido a vivir una aventura. Sólo esto puede explicar que la Guardia Civil, encargada de averiguar el paradero de las llamadas niñas de Alcácer, tardara siete días en tomar declaración a las últimas personas que les habían visto esa fatídica tarde del viernes 13. Oficialmente, las tres niñas, lo primero que hicieron aquella tarde, fue ir a visitar a una amiga de su misma edad. Manifestación de Esther Díez Martínez En Picacén, Valencia, siendo las 20.30 horas del día 20 de noviembre de 1992, personada en estas dependencias de la Guardia Civil, dice ser como queda dicho, nacida en Zamora. Preguntada, para que diga si conoce a las tres chicas que faltan de su domicilio, dice sí, las conozco desde pequeñas. Preguntada, para que diga, el último día que las vio, dice el viernes a las 8 y cuarto de la noche. Digo las 8 y 20, ya que miré la hora del vídeo. Preguntada, para que diga dónde las vio, dice, en mi casa. Preguntada, para que diga si hablaron de algo relacionado con marcharse de casa o de viajar, dice que no. Preguntada, para que diga lo que fueron a su casa, dice, sí, fueron a verme, ya que me encontraba enferma. Preguntada, para que diga si recuerda el lugar donde se dirigían sus amigas, dice, sí, me dijeron que se dirigían a la discoteca Color, ya que había una fiesta del Instituto de Picacent. Preguntada, para que diga si alguna de ellas estudia en dicho instituto, dice, no, si bien conocíamos a gente del mismo. Preguntada, para que diga si tiene conocimiento de que alguna de ellas tuviese algún problema, dice, no, no tenían problemas. Preguntada, para que diga si acostumbraban a ir a la discoteca en autoestop, dice, sí, cuando perdíamos el autobús nos íbamos a dedo. Preguntada, para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que no. Dice que lo dicho es verdad en lo que afirma y ratifica. Para llegar a la discoteca Color, desde Alcácer, hay que recorrer la carretera que une estos dos municipios, un kilómetro, atravesar todo Picacent, otro kilómetro, y caminar unos 500 metros hasta la discoteca. Este último tramo, a partir precisamente del lugar donde se encuentra el cuartel de la Guardia Civil, está oscuro y no hay viviendas al lado de la carretera. En ese lugar, rodeado de campos de naranjos, decenas de jóvenes clientes de Color hacen autostop en ambas direcciones, a pesar del autobús y las furgonetas fletadas cada fin de semana por el propietario de la discoteca, que recorren los pueblos de la zona para recoger y devolver a los adolescentes. Sin embargo, aquel fatídico viernes 13, al ser una fiesta del instituto, no había autocar ni furgonetas. Según Esther, sus tres amigas salieron de su casa a las 8 y 20 de la noche. Sin embargo, la única persona que las vio por las calles de Alcácer esa noche manifestó que era otra hora. Manifestación de Francisco Antonio Soria Chabelli En Picacent, Valencia, siendo las 19 horas con 30 minutos del día 20 de noviembre de 1992, personado en estas dependencias de la Guardia Civil, acompañado de su padre, don José Soria Romaguera, el que acredita llamarse, como queda dicho, nacido en... Preguntado para que diga si conoce a las tres jóvenes desaparecidas en la localidad de Alcácer, dice, sí, las conozco, de que un amigo mío salió con una de ellas y éramos de la cuadrilla de amigos. Preguntado para que diga si recuerda el último día que las vio, dice, sí, el viernes 13, sobre las 8 menos cuarto de la noche. Preguntado para que diga el lugar donde las vio, dice, por el ambulatorio de Alcácer, las tres solas. Preguntado para que diga si habló con ellas, dice, no, solamente las saludé, ya que tenía prisa, ya que tenía un examen de graduado escolar. Preguntado para que diga si tiene conocimiento del lugar a donde se dirigían, dice, supongo que hacer autostop, aunque me extraña, ya que por la tarde le pregunté a Deciré si venían a la discoteca Color y me contestó que no venían. Preguntado para que diga si en alguna ocasión alguna de ellas comentó la intención de marcharse de casa o bien, de tener intención de viajar, dice, no, nunca comentaron eso. Preguntado para que diga si tiene conocimiento de si salían a discotecas distintas a la de Color, dice, no tengo conocimiento. Preguntado para que diga si tenía amigos fuera del grupo suyo, dice, sí, por la parte de silla, desconociendo quiénes son. Preguntado para que diga si tenían costumbre de hacer autostop, dice, sí, lo hacían de costumbre. Preguntado para que diga si tiene algo más que manifestar, dice que no, que lo dicho es verdad. ¿Recuerda usted si el viernes día 13 de noviembre de 1992 vio a estas tres chiquitas juntas? Sí. ¿Dónde las vio usted? En el ambulatorio de Alcácer. ¿El ambulatorio de Alcácer está a las afueras yendo hacia Picassent? Está cerca de la carretera. Las siguientes personas que vieron aquella tarde a las niñas fue una pareja que les trasladó en su coche hasta el cercano pueblo de Picassent, lugar donde se encuentra la discoteca Color. Manifestación de Don Francisco José Herbaz Martínez. En Picassent, Valencia, siendo las 12 horas con 50 minutos del día 19 de noviembre de 1992, personado en estas dependencias de la Guardia Civil, preguntado para que diga si conoce a las tres jóvenes desaparecidas, dice, sí, las conozco de la localidad, si bien no tengo relación con las mismas. Preguntado para que diga la última vez que las vio, dice el viernes día 13 de los corrientes sobre las 8 y cuarto de la noche. Se encontraban a la salida de la localidad de Alcácer con dirección hacia Picassent, a la altura del último semáforo, cuando en compañía de mi novia, Doña María Luz López García, vecina de Valencia, nos dirigíamos a Picassent y al llegar a la altura de ellas, encontrándonos parados en el semáforo, vimos que estaban con intención de preguntar a los conductores por si las traían, momento que les dijimos que si querían subir y las trasladamos hasta la primera gasolinera a la entrada de Picassent, donde se quedaron. Preguntado para que diga si en el tiempo que estuvieron con ellas les dijeron algo, dice que sí, que si las podíamos acercar hasta la discoteca Color, que tenían una fiesta del instituto. Preguntado para que diga si las llevaron hasta la discoteca, dice que no las llevamos, dejándolas en la misma gasolinera, ya que tenía el vehículo estropeado. Preguntado para que diga si tiene alguna cosa más que manifestar, dice que no, que lo dicho es verdad. Cuando usted las vio y las saludó, iban andando hacia dentro del pueblo, y la gasolinera ya estaba a su espalda. Este joven de 21 años, vecino de Alcácer, aseguró que se encontró a las tres niñas sentadas en la acera, frente a un semáforo a la salida del pueblo. Cuando detuvo su vehículo, las llamó, y Miriam fue la que se acercó hasta la ventanilla del conductor. Le dijo si querían que les llevaran y las tres subieron tranquilamente. Sin embargo, no pudo acercarlas hasta la discoteca, porque su vehículo perdía mucho gasóleo e iba a dejarlo en un taller, por lo que Miriam, Toñi y Desiree se bajaron en la gasolinera que hay en la entrada de Picacén. De lo que estaba seguro Francisco José Herbaz es que las chicas no estaban haciendo dedo posiblemente para asegurarse de que no le escogía nadie sospechoso. Su novia, sin embargo, afirmó lo contrario. Las niñas estaban haciendo autostop. Eso sí, lo hacían casi como a escondidas. Además, esta mujer notó a las tres niñas un poco nerviosas. Manifestación de María Luz López García En Picacén, Valencia, cuando son las 13 horas con 10 minutos del día 19 de noviembre de 1992, personados en estas dependencias de la Guardia Civil, la que acredita llamarse como queda dicho. Preguntada si quiere prestar manifestación voluntariamente, dice que sí. Preguntada para que diga si conoce a las chicas desaparecidas, dice que no, que no las había visto nunca. Preguntada cuándo fue la primera vez que las vio, dice que fue el viernes día 13, sobre las 8 y cuarto de la noche, que se encontraban a la salida de la localidad de Alcácer, Valencia, en el último semáforo de la avenida de Ricardo Hernández, que se encontraban apoyadas en la pared, justo a la altura del semáforo, que ella iba acompañando a su novio Francisco José Herbaz Martínez en el vehículo de su propiedad. Preguntada si las chicas les hacían autostop, dice que notó que las chicas estaban muy nerviosas, que hacían autostop y rápidamente bajaban la mano. Preguntada si observó si anteriormente otro vehículo había parado para subir a las chicas, dice que no. Preguntada si las chicas les comunicaron si podían trasladarlas a la localidad de Picacén, dice que no. Que su novio las llamó con la mano y al llegar a la altura del coche, nos preguntaron si íbamos para Picacén, a lo que mi novio les dijo que sí, que subieran y que las llevaríamos hasta Picacén. Preguntada si una vez en el interior del vehículo las chicas les hicieron algún comentario, dice que sí. Que comentaron que iban hacia la discoteca Color a una fiesta del instituto. Preguntada si notó que se encontraban nerviosas, dice que sí. Que un poco nerviosas las notó. Preguntada para que diga si las llevaron hasta la discoteca, dice que no. Que las dejaron a la altura de la gasolinera de Picacén. Preguntada si tiene algo más que manifestar, dice que quiere hacer constar que al referirse a la gasolinera de Picacén, donde dejaron a las chicas, se refiere a la llamada gasolinera Mari, que no tiene nada más que manifestar. ¿Por qué subieron ustedes a las chicas? Porque estaban así, estaban las tres allí puestas, estaban así como haciendo dedo. Entonces yo le dije a, bueno, que era mi novio, le dije, digo, que pasa que están haciendo dedo, las picadas podríamos parar. Y dice, bueno, pues pregúntaselo y eso. Se lo pregunté y dijeron que sí, que iban hacia Picacén y las subimos. ¿Las chicas mostraban señales de estar nerviosas o estaban normales? Estaban normales, riéndose. Riendose. ¿Les dijeron a ustedes a dónde iban, a dónde se dirigían? Sí, sí. ¿Dónde iban a ir? A la discoteca, a la discoteca de color. Lo recuerdo. Una vez que se bajaron del coche, ya en la cercana localidad de Picacén, las tres chicas comenzaron a caminar por la calle principal en dirección al interior del pueblo. Si aligeraban el paso, en menos de 10 minutos podían estar en la discoteca color. Cuando llevaban recorridos muy pocos metros, un joven que iba en su moto y que las conocía, se cruzó con ellas muy cerca de la gasolinera. Manifestación de José Antonio Cano Yacer. En Picacén, Valencia, siendo las 19 horas con 30 minutos del día 20 de noviembre de 1992, personado en estas dependencias de la Guardia Civil, el que acredita llamarse como queda dicho, nacido en Valencia, preguntado para que diga si conoce a las tres jóvenes que faltan de su domicilio en Alcácer, dice, sí, las conozco, a las tres. Preguntado para que diga de qué las conoce, dice por tener amistad desde hace unos tres años, si bien no salíamos con la misma gente. Preguntado para que diga el lugar donde las vio, dice por el ambulatorio de Alcácer, las tres olas. Preguntado para que diga si recuerda cuándo fue la última vez que las vio, dice el viernes a las 8 y 20 de la noche, cuando me dirigía desde la discoteca Color hacia Silla, a unos 15 metros de la gasolinera Mari, con dirección al interior de la población de Picacén. Preguntado para que diga si habló algo con ellas, dice no, solamente las saludé. Preguntado para que diga si las vio solas, dice sí, se encontraban solas. Preguntado para que diga si en ese momento vio algún vehículo en la gasolinera o en mediaciones, dice en la gasolinera había dos o tres coches sin poder precisar marcas o modelos, en cuanto a alrededor de ellas no había vehículos ni personas. Preguntado para que diga si en el momento de saludarlas les observó alguna cosa que no fuese normal en ellas, dice no, las vi que por los gestos estaban normal, no viéndolas preocupadas ni nada. Preguntado para que diga si coincide con ellas en la discoteca, dice algunas veces sí. Preguntado para que diga si tiene conocimiento de las discotecas que solían ir las tres jóvenes, dice, que yo sepa, solamente a Color. Preguntado para que diga si tiene conocimiento de que alguna de ellas tuviese algún problema, dice no tengo conocimiento. Preguntado para que diga si en alguna ocasión le manifestó alguna de ellas el querer marcharse de casa o salir de viaje y donde, dice no, nunca me habían comentado nada. Preguntado para que diga si tiene alguna cosa más que manifestar, dice que no. Miriam, Tony y Desiree se encaminaron por la calle principal de Picassin, supuestamente hacia la discoteca. Era una hora con las aceras llenas de gente, sin embargo, nadie las vio. Bueno, nadie que paseara por allí, pero sí una mujer que estaba asomada a la ventana de su casa. Manifestación de Dolores Badal Soria A las 20.15 horas del día 21 de noviembre de 1992, comparece en esta casa cuartel la que manifiesta llamarse Dolores Badal Soria, de 63 años de edad, casada, ama de casa, con domicilio en la calle Padre Guaita, número 1, segundo piso, puerta 5, manifestando que serían sobre las 8 de la noche del día 13 de noviembre de 1992, viernes, cuando se hallaba sola en el ventanar de su domicilio citado, cuando vio a tres chicas jóvenes en la esquina del Casal, las que estaban haciendo autostop a los vehículos que circulaban procedentes de la entrada a Picassin, por la parte sur y con dirección norte, a las que vio. Después de haber hecho el alto a dos turismos y no parar ninguno, llegó un tercero, que circulaba también en dirección sur-norte por dicha vía. El que detuvo la marcha al llegar donde se hallaban las tres jóvenes, abriendo la puerta posterior sin bajarse ninguno de los ocupantes, subiendo éstas en los asientos posteriores, juntas, con otros dos ocupantes que iban en los mismos. Al parecer hombres, y en la parte anterior, además del conductor, iba otro individuo en el asiento del lado derecho como ocupante, en total cuatro individuos a los que no les vio la cara ninguno de ellos. Que una vez subieron las tres chicas, continuaron la marcha por la misma carretera, dirección hacia arriba, Venta Cabrera. Que posteriormente, al enterarse de la desaparición de las tres jóvenes de la localidad del Cácer y ver las fotografías de las mismas, dice que cree que son las tres jóvenes que ella vio en el lugar indicado, las desaparecidas. Que el turismo donde subieron es de color blanco de cuatro puertas, más bien pequeño, desconociendo la marca y matrícula, estando el mismo bien conservado. Manifiesta que las tres jóvenes que ella vio subir al citado vehículo, una de ellas vestía pantalón negro, camisa blanca y chaqueta negra. Las otras dos vestían pantalón y chaquetas vaqueros de color azul claro, sin precisar más datos de estas, ni de los ocupantes que iban en el referido vehículo. No teniendo nada más que decir, se da por terminada la presente diligencia. ¿Por qué dice usted que estaban haciendo autostop? Ay, porque les vi que hacían autostop para que parara el coche. ¿Este coche que paró, quiere usted repetirle a la sala, según su apreciación, el tamaño, el color, circunstancias, etcétera, etcétera? El coche blanco. Lo único que no sé, porque no conozco modelos de coches, no lo conozco. Blanco. Blanco. ¿Grande o pequeño o mediano? Mediano, no era muy grande. ¿Cuertas? ¿Cuántas tenía? Puertas dos, porque las nenas subieron por la puerta de detrás. ¿Y cuánta gente iba dentro del coche? Cuatro cabezas. ¿Cuatro cabezas vio usted? ¿Dos delante y dos detrás? Y es lo único que me llamó la atención, porque si no, no me hubiera llamado. Que iban cuatro y tres siete. Yo digo, madre mía, la juventud. ¿Usted no dice qué altura tenían, qué compleción, qué edad le parecía que tenían, el pelo, el pelo, qué color era, si era largo o corto? No lo puedo decir, porque yo no lo vi. ¿Usted entonces no vio ni el pelo, ni la altura, ni si eran gruesas, si eran delgadas, ni la edad aproximada? Unas chiquitas normales, pero yo eso como no me fijé. Si usted no se fijó en estas cosas, ¿cómo puede entonces usted afirmar que esas eran precisamente las niñas? Porque les vi la cara. Les vi la cara. No miré el cuerpo, miré la cara. El testimonio de la señora Badal, una mujer de carácter, con las ideas muy claras y desde luego con una sinceridad y seguridad incontestables, no dejaba lugar a dudas. Las tres niñas subieron en un coche de color blanco de cuatro puertas, más bien pequeño, en el que viajaban cuatro personas. Según los datos oficiales que constan en el sumario, nadie más vio aquella tarde a Miri, Antoñi y Desiré. Habían desaparecido.